¡Estercita! 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 ¿Qué pasa, oye? ¡Eh! ¡En cubo! ¡En cubo pancha de agua esta vaina! ¿Qué se prendió, tú? ¡Se prendió! ¡Se prendió el rancho! ¡Eh! ¡La silla de la yegua! ¡Se quema! Son las once y la mañana, vamos a sintonizar Un programa cutrito, que todos vamos a gozar Con mi amigo Freddy Velázquez, aquí vamos a escuchar ¡Se prendió el rancho, señores! ¡En trópico! ¡Vin Panamá! Son las once y vamos a gozar ¡Se prendió el rancho, señores! Freddy Velázquez les va a animar ¡Se prendió el rancho, señores! Por trópico, vas a escuchar La música buena de Panamá ¡Ahí! ¡Ahí! Son las once y vamos a gozar ¡Se prendió el rancho, señores! Freddy Velázquez les va a animar ¡Se prendió el rancho, señores! Por trópico, vas a escuchar ¡Los espero todos los domingos de once a una buena tarde! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! Se prendió el rancho vigente Pero aquí en trópico ¡Se prendió el rancho! ¡Ahí!